Creo que el elemento más importante del artículo es reafirmar mi compromiso a este puesto donde el presidente Trump ha pedido que yo sirva y para eliminar esta noción de que yo en algún momento he considerado marcharme. He respondido en repetidas ocasiones a esa pregunta. Por alguna razón, continúo siendo mal informada. Nunca yo he considerado marcharme. Yo sirvo porque me nombró el presidente y estaré aquí siempre y cuando el presidente piense que yo sea útil para lograr sus objetivos. Yo no voy a hablar de asuntos tontos como esto. Esto es lo que yo no comprendo de Washington. De nuevo, yo no soy de este sitio, pero de los sitios donde yo provengo, no hablamos de esas boberías. Y lo único que hace es dividir a las personas y yo no voy a formar parte de este esfuerzo para dividir a esta administración.